30 segundos y de vuelta ¡El perro! ¡Vamos a hacer un activite! Solo vamos en... ¡3, 2, 1! Entre todos los formatos este es mi preferido Porque él y yo somos bastante parecidos Nunca encontramos un límite, somos buenos amigos Él me mira y yo lo miro, me abraza y lo lastimo A veces hay que hacer mal para estar bien Aunque el que está bien también te hizo mal Y ahí me di cuenta que no todo es un efecto natural Por algo el humano no es tan animal Pero mata animales pa' llenarse la cartera Y yo observando al mundo de afuera Viendo como se quema de adentro re cualquiera Tira un minuto, relaja, a ver lo que espera ¡Cambio! ¡Cambio! Ni siquiera te acosté No mata animales pa' llenarme la cartera Ya para el que haga la corte Eh, guacho Ni siquiera le entendiste como le entra el corte Eh, vos ofresteis y le le seguí el hilo Yo se lo corto cuando se siente divino Eh, guacho, te lo jujo primo Yo en el silencio que le dio la voz al ruido No me miran a los ojos Es una llave en contra el cerrojo Eh, no me miran en el intrarrojo Ya se lo tapé yo ¡Tiempo! Vamos con la vuelta Taguear 30 segundos ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 2, 1 Callar, se lo damos en... 3, 2, 1 Me desprimo, soy tanto de freestyle A mí me lleva mal rap Funkear un pompa y quedando mágica la de más De verdad, la que me hizo bien también me hizo mal Y ahí entendí que la vida es la que me busca dañar La muerte hace el complot con ella Para dañarme antes, puso mi mano una botella Puso la estela en las estrellas Y yo puse la vela para imaginarla Ella A mi abuela nega Ella la que me marcó los lompa Y me cosió la suela Yo la que la curtí Y por eso dicen Cagrear el primer de escuela Cambio Se lo damos en Yo también fui a la escuela Pero sinceramente no me sentía a casa Tenía que escaparme por la ventana Para poder caer a la plaza Me dijeron, hay una compa en la plaza Y están todos los compas Y yo adentro aburrido, ya me llevaba lompa Tenía que ir, a mi la vida también Me pegó bastante fuerte Se llevó a toda mi familia, pero no pudo conmigo la muerte Fue cuestión de fortaleza No cuestión de suerte Si los ángeles se caen, los piso y los uso de puente Si la vida es una etapa que no miente Y la muerte una etapa siguiente Hasta el mago sonriente no tiene dientes Por eso la sonrisa que te abraza También te daña y te miente O no te quemas con braza pretendiente Jurado, todos juntos A la cuenta de 3, 2, 1 Ok, réplica perro 4x4, 3 entradas cada uno Arranca el que termino Nacho, cuando vos quieras Un fuerte ajiste guacho Una etapa que noòng Cómo haces esto perro 4x4, 4x4, 3x4 Compito bien estando lúcido o si no estando escabio Yo conocí el amor pero no besando un labio Encontrando a Narnia dentro del armario Subiendo a la montaña y no bajando ser sabio Yo conocí el amor pero no en un labio En un sample y un lujo extraño Cada vez que los pupos lo irradio Esta guía es que hoy tu barrio te lo taglio Yo también tengo conocimiento, cráneo sample en el baño Porque te pensabas que cuando rapeo me huela tanto el cráneo Y no son cosas de meses, de días ni de años Es algo que no pienso pero extraño Ey guacho, vos sos solo una perra Se te huela el cráneo, la tapa Yo te la pongo pa' que pongas los pies en la tierra Este rap es el que te quiebra, niega Yo no quiero tener los pies en esta maldita tierra Prefiero borrar con los que descansan en paz y no en esta guerra Todos se matan por una perla Y después me dicen que el humano no es una mierda No es una mierda, es una mierda como ella Yo piso la tierra pero no tapo la estrella El estrellato me busca en ella Y no es una dulce ni una doncella ¡Tiempo! Ok, vamos todos juntos, jurados de la cuenta de 3, 2, 1 Ok, pasas a tragar, fuerte aplauso para el Chori ¡Gracias! ¡Gracias!